Ya estamos, tendremos en sala a Mónica, ¿estará Mónica en sala? Sí, no la veo, ahí estamos, ahí está, buenísimo, tengo, sí, gracias. Bueno, un placer poder presentarles a Mónica Caruso, es gerente comercial y de marketing de Graalph. Este programa tiene estas cualidades, ¿no? Tuvimos una primer tanda para hablar de virtualidad, freelance y demás, y nos metemos en el barro de la República Argentina, de la PYME Argentina, que por ahí vamos a ver otro tipo de vida y de trabajo. Mónica, buenas tardes, gracias por participar. Hola, Guille, un gusto, ¿cómo estás? Estaba escuchando la entrevista anterior, muy interesante, los consejos del amigo Manuel y me resonaban un montón de esos tips que él daba, porque en menor medida, pero podría dar los mismos, ¿no? Después uno podría agregar más, pero tiene que ver con eso. Muchas de las cosas que dijo fueron muy interesantes. Es verdad, es verdad. Para ponernos en contexto, nos contás en dos líneas, ¿qué es Graalph? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Dale. Bueno, Mónica Caruso, mi nombre, madre de dos niños, pongo en contexto, 41 años, licenciada en comercialización, y Graalph es una marca de materiales eléctricos contenida en una empresa familiar. Pero lo importante de que somos marca tiene que ver con todo lo que abarcamos. Nuestra comercialización es a través de las casas de materiales eléctricos, la que vos podés tener en tu barrio, y por suerte, a nivel nacional, porque tenemos presencia nacional. Tenemos un equipo de 27 personas, oficinas y depósitos en Buenos Aires, y una estructura comercial que, marketing más ventas, sería como lo más fuerte que tiene la empresa, como para salir a pelear con otras que están hace muchos años más que nosotros. Y bueno, nuestro principal desafío, Guille, fue haber creado una marca, ¿sí? Porque muchas veces estos tipos de materiales se venden de marcas de afuera, y hay representaciones locales, pero nosotros quisimos dar como un paso más adelante, con mis conocimientos, experiencia, y mi hermano y socio, muy especialista en electrónica y electricidad, entonces, de esta empresa familiar que te contaba, hicimos una conversión, ¿sí? O sea, teníamos un negocio y lo seguimos transformando en empresa, porque es como un camino largo la profesionalización. Pero también lo que empezamos a decidir es a tener un porfolio propio de soluciones, y de poder tener el punta a punta de la cadena de valor, o sea, desde el producto en origen, la idea, hasta que el producto está en la mano de quien lo usa, y el servicio post-venda, o sea, que hay una gran responsabilidad en toda esa cadena. Y bueno, en una empresa argentina, PYME, digamos, la característica principal es poder abarcar todas esas áreas, ¿no? Desde I+, D, ingeniería, logística, marketing, y comercio exterior, que bueno, según los años, lo tenemos más aseditado o no. Este año tenemos re bien la parte de provisión de materiales, tenemos un mercado muy duro. Un poquito recesivo estaba el mercado, ¿no? Hasta hace dos o tres meses, bueno, aún sigue, pero si me decís en comparación a enero, que era una incertidumbre pura, te puedo decir que hoy estamos más acomodados, y que tenemos cierta estabilidad. Pero bueno, también te tengo que decir que la estrategia de este año fue que el 90% de los recursos de la empresa fueron bien apuntados al área comercial, y a salir a oler el mercado, alfatear el mercado, que estaba muy distinto a lo que era el año pasado. Entonces, bueno, hay una capacidad de cintura tremenda. Ahí me están en un rubro, el cual está cruzado en la República Argentina por empresas multinacionales. Los grandes jugadores tienen una presencia de hace muchísimas décadas, que son presencias regionales, fundamentalmente. ¿Cómo una pyme argentina se para frente a estos grandes para darle batalla, ¿no? O sea, ¿en qué posicionamiento, en qué diferencial? Ahora después hablamos de las ventas, pero digo, hay que parársele a un, digo mal, un Siemens, o ¿qué otra marca estamos compitiendo de las grandes? Sí, ahí, por ahí, estás nombrando quizás las marcas tope de gama, Schneider, Siemens, Abebe, Fluke, y por ahí Graf vino a posicionarse en un segmento, unos escalones más abajo, en donde lo que nosotros siempre buscamos es un electricista que aspire a las grandes marcas, pero quizás por ingreso no pueda acceder. Entonces, tuvimos que armar una propuesta de valor similar o aspiracional a las grandes marcas, pero con, digamos, valores que puedan acceder los electricistas que no pueden pagar quizás un producto de las grandes marcas. Y fundamentalmente, ¿cómo se logra? O ¿cómo lo venimos logrando? Porque la verdad que es un trabajo de años. Creo que la clave en Graf estuvo en buscar este equilibrio a precio, que parece a veces muy trillado, pero tiene que ver con esto, o sea, darle lo mejor posible a un precio muy competitivo y principalmente generar un posicionamiento en el que usan el producto, el que usa el producto, y no tanto en el canal eléctrico. O sea, a nosotros nos costó un par de años dar ese clic de salir al mercado a conocer esa persona que usa y que te puede decir, mira, este producto me sirve, a este le faltaría esto otro, mira que el mercado necesita esto y no lo tiene nadie. O sea, ir con las orejas de Dumbo, como digo yo, al mercado, a nosotros nos hizo validar la propuesta de valor e ir mejorándola. Más en un mercado donde vos lo que más tenés por ahí es, bueno, es un electricista matriculado, después tenés un ingeniero electricista, ¿no? Generalmente el ingeniero no hace una instalación domiciliaria, sino que lo hace un electricista matriculado que lo mejor que hoy las marcas pueden hacer y un poco es lo que nosotros apuntamos es a la capacitación, si bien son de nuestras soluciones, también es para darle un valor agregado al servicio que ellos van a ofrecer a la casa de Doña Rosa. O sea, cuanto más upselling o crossselling podamos hacer, enseñarle a hacer a ese electricista, bueno, mayor va a ser el ticket promedio que pueda cobrar de su servicio. Y ahí entran mucho las marcas hoy en día en electricistas que por ahí antes no lo veíamos, pero son perfiles que por ahí hoy se empieza a trabajar un poco más la marca propia. Sí, o sea, esto de vender por redes, la típica, bueno, pero qué contenido, qué comparto y qué digo, bueno, ese electricista cada vez quiere estar más educado, más capacitado, más formado, y ahí es donde las marcas podemos influenciar con nuestras soluciones, pero para darle, obviamente, de fondo, bueno, a ver, puedes instalar cuando vas a hacer una instalación. Ejemplo, un producto de domótica, que antes por ahí no se veía y hoy es otra solución que esa persona puede ofrecer. Y bueno, y ahí tenés que armar capacitaciones, tenés que ir al usuario final, nosotros lo hacemos a través de nuestro canal eléctrico. Eso te quería consultar, porque uno tiene tal vez en algunos rubros relacionados con electricidad o con la construcción misma, además, alguna sensación de que hay profesiones que han quedado un poco atrasadas con la adaptación tecnológica. Pero por otro lado, cuando uno se acerca a negocios especializados, empieza a ver una evolución de soluciones importante, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de adaptación que tiene el rubro? No sé si, disculpe, no conozco mucho el tema. ¿Cuál es la adaptación del rubro a estos avances de tecnología, a poder incorporar nuevas prácticas? ¿Es permeable, no? Digo, porque de hecho, de ese análisis debe haber, me imagino, estrategias de comunicación o de marketing diferenciales. Sí, totalmente. En nuestro mercado eléctrico suele ser lenta, o al menos lo que yo voy percibiendo. O sea, nos vamos dando cuenta que hay soluciones que serían muy básicas que puedan ser ofrecidas en instalaciones y sin embargo no existe, entonces uno tiene que focalizar la capacitación en quizás enseñar por qué tendrías que instalar tal equipo, ¿no? Y vos decís, pero pará, que no lo sabe instalar y viene por el lado del desconocimiento, no, viene por el lado de que venimos, o sea, el electricista por ahí viene más automatizado y dice, bueno, lo obligatorio es el diferencial y la térmica en un hogar y por ahí un producto tan básico como un protector de tensión en zonas geográficas donde hay baja y alta tensión, decís, pero esto también lo podés ofrecer y sería como un kit básico, tenés un producto más, una solución más, pero aún así se va mucho al precio todavía, ¿no? O sea, estamos hablando, bueno, en la línea media, si uno va a industria esto es otro discurso porque la industria claramente protege sus instalaciones, tenemos otras líneas de producción, no tiene que ver con lo domiciliario y nosotros lo que vamos es más a lo domiciliario, entonces, bueno, ¿cómo puede el electricista ver la beta de generar más ingresos? y bueno, y de ahí nace la estrategia en el caso de Graal, un mix de, bueno, un poco lo hacemos a través de una charla, demostración de producto, apuntalamos mucho por redes sociales, sorteos, todo lo que tenga que ver con educación a través de videos, tutoriales, o sea, nosotros en YouTube parecemos un influencer de hoy en día porque la realidad es que son tan técnicos los productos, el formato de educación que hoy tiene que dar Graal al usuario tiene que adaptarse a esto, o sea, tipo, no existen más videos de una hora, son videos de cortitos, un minuto y si te querés esplayar más, bueno, sacamos otro video. Otro video que te puede explicar la segunda parte del uso de una pinza, por ejemplo. Claro, pero es como el usuario después lo quiera ver y uno se da cuenta que en la educación pasa lo mismo, o sea, cuando yo estudiaba eran horas cátedra, eran, bueno, si vos también fuiste a la facultad estábamos por ahí cinco horas con la misma materia al mismo día, yo creo que hoy eso cambió y van alternando un poco más y las horas cátedras son más chicas, o sea, la atención nos está costando un poquitito más estar tantas horas porque bueno, a nivel humano más de 40 minutos es difícil y eso se traslada a cómo vos comunicas lo que querés comunicar en tu empresa, en tu negocio, en tu marca y adaptar esa comunicación a quien te va a escuchar, qué quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar, entonces ahí un desafío en la parte de comunicación y marketing bastante interesante. Sí, ahí estaba pensando en esto de la educación, de la profesión del electricista o de las materias técnicas, cierto desapego de la escolaridad de las últimas décadas, no tal vez las últimas, pero los anteriores, de que las escuelas técnicas quedaron relegadas en matrícula muy atrás de las escuelas de bachillerato o las escuelas mercantiles o de otro tipo de búsquedas de salida profesional, ¿no? Como que las escuelas técnicas quedaron relegadas, estoy hablando de los últimos 20 años, los últimos 20 años son el electricista que hoy supongo es parte de tu mercado, ¿no? Entonces, como una desaceleración en las matrículas de escuelas técnicas, 15 o 20 años después, condiciona la manera de comunicar de una empresa como Graal. Claro. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer justamente es trabajar con escuelas técnicas, pero también mucho con centros de formación, porque también tenés que tener en cuenta que hay gente que hizo o no hizo el secundario, no sé los centros de formación si realmente requieren y es excluyente tener un título secundario, pero como que hay otros satélites de formación en donde nosotros como marca también entramos. Para darte un ejemplo, hicimos una gran movida con Wokra y eso me pareció muy copado porque Wokra pone a disposición, por ejemplo, una feria, ¿sí? En donde las marcas, además de poder presentar nuestros productos, nos dan un espacio de capacitación y al fin y al cabo vamos a estar capacitando a la persona que después va a estar en el sector de la construcción. Entonces ese vínculo escuela técnica, marca y alumno creo que es clave para esta parte que decías vos de actualización porque realmente las marcas somos las que tenemos que actualizar a través de las soluciones que brindamos y si no, si dejamos afuera la pata educacional quieras o no te va a afectar en la venta, o sea, por más que uno no lo quiera vincular, además de generar identidad es uno de los principios fundamentales del marketing, por eso también es una acción que como empresa a nosotros nos interesa muchísimo y también lo pueden mirar desde el punto de vista de responsabilidad social y empresaria, ¿no? Pero bueno, ese tipo de triangulación me parece que es fundamental para que no queden afuera de las novedades como decías vos en materia de tecnología. Ahí estuvimos enfocando esta primera parte de la charla, mucho lo tiene que ver con el posicionamiento, la marca o tu rol más orientado del marketing. Los desafíos en ventas para las épocas que vienen para una pyme como Graf, ¿por dónde pasan? Son tantos. ¿Tres? ¿Tres que quieras mencionarnos puntualmente? Da para charlar más me imagino, pero tres. Sí, sí. El primero, el fundamental es la competitividad, ¿cuáles son tus ventajas competitivas hoy en el mercado? Tus ventajas competitivas del año pasado ya quedaron obsoletas y cuando hablo de ventajas competitivas tiene que ver con las soluciones que ofreces y puntualmente el valor de esas soluciones. Otro gran pilar tiene que ver con que tu cliente sienta que está haciendo negocios con vos, es decir, cómo nosotros a través de nuestros comerciales podemos ayudar a que nuestro cliente mueva sus stocks. También lo que está pasando hoy en día en la circulación mediante de baja de precios es que el canal eléctrico no quiere hacerse de un stock o de un sobrestock porque con esto de que se sale el impuesto país por ahí no es muy negocio a copiar tanta mercadería. Entonces, nosotros, en nuestro caso desde Graal, cómo podemos hacer para conocer el negocio de nuestro cliente y poder sugerirle distintas alternativas de comercialización de las soluciones que a él le interesan. Porque siempre recordá que nuestro cliente puede tener un cliente de industria, un cliente residencial, un tablerista o un electricista. De acuerdo a su cliente son las soluciones que puede ofrecer de nosotros. Entonces, para eso tenés que estar cerca del cliente. He escuchado en alguna red social hablar sobre la importancia de armar equipo, ¿no? Y vos me estás comentando recién que una de las diferenciales es poder entender al cliente para prácticamente armarle una oferta a medida que sea interesante y que te observen a vos, a Graal como un socio de su negocio y no como un proveedor simplemente de productos. Claro. Sí. Y te escuché en alguna red social porque cuando tengo los invitados puedo chusmear un rato al lado de la importancia de armar equipo. No recuerdo si fue hace dos o tres días atrás. ¿Cuánto de armar equipo comercial tiene de responsabilidad el final éxito de esas variables? Y si eso es así, ¿con cuáles cosas buenas o malas o positivas o desafíos te encontrás en armar equipo? ¿En una pyme en Argentina? Yo creo que es fundamental cuán nutrido tenés el equipo comercial pero en la misma medida un equipo de marketing y comunicación que acompañe a la estrategia comercial. O sea, no es solamente el equipo de venta. Son todas aquellas acciones que la marca puede hacer para que el equipo de venta cuando salga a vender nuestro cliente se encuentre con una comunicación coherente desde la marca. Te voy a dar un ejemplo. No es solamente sugerirle a nuestros clientes qué productos puede vender sino también son herramientas de marketing que nosotros tenemos a disposición que de acuerdo a nuestro cliente puede implementar para vender más. Por darte un ejemplo. podemos hacer una acción en conjunto de marketing digital apuntalada en un producto que pueda tener una cierta estacionalidad y donde mi cliente quiere entre los seguidores que tienen sus redes sociales y las nuestras sinergiar para hacer una mejor publicidad que no siempre es paga sino que es que hay que mirar puntualmente qué producto elegimos en qué momento. Te voy a dar un ejemplo. Hoy en día tenemos una normativa de medición de armónicos y nosotros tenemos ciertas soluciones que van a la medición de armónicos para evitar ciertas multas del coseno fin. Bueno, es una gran oportunidad para que nuestros clientes puedan hacer más visibles esas soluciones y nosotros desde la marca potenciarlos a través de marketing digital. Por eso digo que la parte comercial tiene relación con el cliente pero también marketing y comunicación apuntala con estrategias de marketing. Qué grande, ¿no? Porque, a ver... Y adaptar al mercado eléctrico, ¿no? Totalmente, no. Me refiero a cómo las cosas evolucionan. Hoy tu oferta a tus clientes casa de materiales eléctricos por lo que estás mencionando ya no es solamente un producto de buena calidad que funcione bien a un precio y una condición económica. O sea, esto parte también de una oferta más integral. O sea, producto, marketing y demás. O sea, esa integridad es la que te hace llegar. Lo que digo yo siempre es que las marcas tenemos que tener una política comercial integral. No puede quedar en el producto la lista de precios y si tengo o no tengo stock. ¿Qué otros elementos puedo ofrecerle a mi cliente para que la vida de Graal en su negocio sea a largo plazo? Y para eso tenés que pensar todo. Es más, DJ, nosotros tenemos que capacitar a los vendedores de nuestros clientes porque son los que están en el mostrador ofreciendo todas las marcas que comercializan comercializan y de cierta manera tienen que saber cuál es el diferencial de Graal y también hacemos acciones y eventos con los clientes de nuestros de nuestros clientes. O sea, con el usuario final. Y ahí es una sinergia entre tres partes, ¿sí? O sea, que quiera participar del usuario final, que nosotros propongamos una temática que a mi cliente le interese, que tenga stock y hacer toda la comunicación en redes sociales y bueno, ahí hay todo un trabajo de organización, por eso digo que marketing y comunicación con ventas tienen que estar... Me suena a ser un chiste muy malo dado que estamos hablando con alguien de materiales eléctricos, estás haciendo una pinza. Una pinza, claro, una pinza. Sí, totalmente, estamos aunando áreas y yo creo que cuando vos vas con este tipo de propuestas, obviamente que si del otro lado hay una empresa que lo valore, cosas funcionan, pero hay que darle tiempo a los... O sea, a todo este tipo de procesos, no te olvides DJ que hay muchas casas de materiales eléctricos que no tienen una estructura de marketing y que generalmente por ahí puede ser que la misma persona que vende se encargue de redes sociales, entonces, bueno, eso también un poco limita. Me quedan unos minutos y cada vez que me toca entrevistar a una mujer empresaria, titular, yo sé que sos tus roles de gerencia de marketing y de ventas, pero vos y tu hermano mencionabas son los titulares de la empresa o los principales. Entonces, para un rubro como que es típicamente masculino o estereotipadamente masculino encontrar una mujer líder ya nos pasó con varios. Entonces, no voy a hacerte la pregunta que todos te hacen qué es eso de ser una mujer en el mundo, la típica. No, no, no. Ya quedó viejo eso. Ya quedó viejo. Contame una anécdota que te haya pasado en estos años porque sé que además imagino como sos pymes sos de agarrar la bolija e ir a visitar clientes directamente. Contame una anécdota que pinte la realidad de una mujer en un rubro estereotipadamente masculino que no tiene por qué serlo y que te haya pasado en estos años. Alguna que te acuerdes. Desde el punto de vista de una anécdota más machista ponele haber ido a ofrecer ciertos productos que vendo y que me hayan dicho pero vos o mujer ¿qué haces vendiendo este tipo de productos? Si eso es lo más bajo lo más bajo es lo más bajo. Después ¿cómo te puedo explicar? No sé, yo soy muy estratega como que nunca me achiqué realmente salía con dos escarbadientes a pelearla porque esta es la realidad pero por ahí nada cosas como estructuras y empresas que estoy hablando hace por ahí muchos años atrás de no de que no haya mujeres y de que por ahí el único baño es el de hombres porque vos vas a un cliente te tenés que quedar a dar una capacitación y como que toda la estructura está armada como muy de hombres entonces no te digo que sos un poco hombre pero bueno un poco más fuerte te tenés que no sé si curtir pero como medio como tener un lenguaje parecido ¿no? siempre igual yo la verdad es que nunca siempre como que fui así muy coqueta me gusta vestirme bien pensar los looks siempre desde que no era nada en el mercado hasta ahora y eso no lo cambié nunca pero si por ahí adaptarme al vocabulario masculino y no me ha quedado otra ¿sí? después anécdotas de errores y cosas sí tengo millones pero bueno como verdad para para otro Zoom porque como siempre digo se nos acabó el tiempo del programa nos van a echar en cualquier momento Mónica muchísimas gracias muchísimas gracias un placer poder ver esta visión de una empresa en un rubro muy particular desarrollándose muchísimas gracias por el contacto y nada nos seguimos viendo gracias por el espacio y saludos a Juan y Adriana ya les mando muchísimas gracias pasó una número uno por el programa de Generadores TV hemos terminado